Que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación, la Divina Misericordia. Oración en momentos de angustia, Salmo 6 Señor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu furor. Señor, ten compasión de mí, pues me siento sin fuerzas. Señor, devuélveme la salud, pues todo el cuerpo me tiembla. Estoy temblando de miedo, y tú, Señor, ¿cuándo vendrás? Ven, Señor, salva mi vida, sálvame por tu amor. Nadie que esté muerto pueda acordarse de ti. ¿Quién podrá alabarte en el sepulcro? Estoy cansado de llorar. Noche tras noche lloro tanto, que inundo de lágrimas mi almohada. El dolor me nubla la vista, se me nubla por culpa de mis enemigos. Ven, Señor, salva mi vida, sálvame por tu amor. Ten compasión de mí. Bienvenidos sean todos al rezo de la coronilla de la Divina Misericordia en vivo. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hasta ahora, su servidor y amigo José David Luna, para acompañarles en esta maravilla, que es la coronilla de la Divina Misericordia, que es un regalo de nuestro Señor para todos nosotros, sus amigos. Porque la palabra de Dios dice que ya Dios no nos llama siervos, sino amigos. Porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. En cambio, el amigo comparte los secretos. Y Jesús vino a compartirnos los secretos del reino de los cielos. Lo más íntimo que está en su corazón, el Señor lo reveló a nosotros. Y está aquí. Está en su palabra. La palabra de Dios. Esto es lo importante. Aquí está la verdad. Aquí está la felicidad. Aquí en la palabra y en el amor. Y muchas veces no hay que sentarse una, dos, tres horas al leer la palabra. Con diez minutos al día es suficiente. Incluso con el hecho, con el simple hecho de asistir a una misa y escuchar la homilía, escuchar las lecturas, con fe. Eso aumenta, eso enriquece la fe. Porque, como lo dice la misma palabra, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Ni siquiera por leerla, sino por oír. Y muchas veces ni siquiera eso podemos hacer. Porque no tenemos tiempo para Dios. Entonces, en este momento, y junto con la plegaria del Salmo 6, Señor, ten compasión de mí, les invito a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Juntos, miembros de la Iglesia de Jesucristo, donde Él es cabeza, y nosotros su cuerpo. Quisiera que contempláramos, junto con el diario de Santa Faustina, una meditación de las revelaciones que fueron dadas por Jesús Misericordioso, en forma, en figura de la Divina Misericordia, a Santa Faustina Kowalska en Polonia. Estas son revelaciones que se recogen de su libro, de su diario personal, que ahora es un libro que está accesible para todos nosotros. Dice el Señor Jesús de la Divina Misericordia, Yo prometo al alma que venere esta imagen de la misericordia, que no perecerá. Yo le prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre sus enemigos, especialmente en la hora de la muerte. Yo, el Señor, la protegeré como mi propia gloria. Jesús de la Divina Misericordia, esta imagencita tan poderosa, esta imagencita tan bella, que representa la figura de Cristo, que representa el amor de Dios. Esa es la figura, esa es la imagen de Dios. Mucha gente se pregunta, Yo no he visto a Dios, ¿Cómo puedo creer en Dios si no lo he visto? Mira, aquí está. Aquí está su fotografía. Aquí está su imagen. Y sobre todo está presente en la Eucaristía y en la Santa Comunión. Y también está presente en el que sufre, en el que llora. Señor, que no seamos indiferentes al ruego, al pesar, al dolor de nuestra gente. Señor, que no seamos indiferentes. Que no seamos indiferentes a la guerra. Que no seamos indiferentes a los males que nos afectan. Señor, que no seamos indiferentes a tantos niños y jóvenes que caen en la pornografía. Ten misericordia de los niños y de los jóvenes que están perdiendo su pureza. Que no seamos indiferentes ante las crisis que se viven en nuestro estado Táchira. Señor, de tantos feminicidios, de tanta violencia contra la mujer. Señor, que no seamos indiferentes. Jesús, de la Divina Misericordia, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo y recibe esta oración de la Coronilla de la Divina Misericordia por el Táchira, por Venezuela y por el mundo entero en reparación de los pecados que nosotros cometemos diariamente, Señor. Decía el Cardenal Fulton Chen Es mejor decir que somos pecadores a decir yo estoy, yo vivo o yo no necesito de religión. Es mejor reconocerse pecadores a intentar ser un supuesto libre pensador que a expensas de un hombre intenta tapar el dedo con un sol negando la existencia de un Dios amoroso que le llama cada día a que se convierte y que tenga una relación con Él como la tenía Moisés, con Dios como quien habla con su amigo. Bendito sea Dios vamos a iniciar esta Coronilla de la Misericordia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo para que se renueve la faz de la tierra y nuestros corazones se llenen de tu gozo eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia al Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados la resurrección de la carne en la vida eterna Amén Padre Eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo como expiación de nuestros pecados y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo nuestro Señor Jesucristo con la inspiración de nuestros pecados y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo, como creación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo, confiación en nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo como inspiración de nuestros pecados y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero Padre Eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo Como expiación de nuestros pecados y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua, que brotaste desde el sagrado corazón de Jesús Como una fuente inagotable de tu divina misericordia para nosotros Jesús, yo confío en ti Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti Amén Ofrezcamos una oración a nuestro Dios misericordioso Elevando a Él a todas las personas que están enfermas Especialmente las que van a ser intervenidas quirúrgicamente Especialmente quiero encomendar Junto a todas sus intenciones por las personas enfermas de su familia Mis queridos radioescuchas Quiero encomendar a una muy querida amiga de nuestra familia y hermana de la iglesia Nuestra amiga Leivi Que necesita una intervención quirúrgica a nivel gastrointestinal Para que el Señor le restablezca la salud Para que el procedimiento quirúrgico se pueda dar de la mejor manera Y con ella encomiendan a todas las personas que están siendo operadas A todas las personas que necesitan una operación o que la necesitarán Que no cuentan con los recursos económicos Que están haciendo malabares de todo para poder costear la operación y los gastos Oh Jesús misericordioso ten misericordia de ellos Y ayúdales, solventales su necesidad Señor Dulcísimo Jesús Inflama mi amor por ti Y transfórmame en ti Divinizame para que mis obras te sean agradables Que esto lo obtenga por el poder de la Santa Comunión Que la Santa Comunión Que la Santa Eucaristía Que el amor hacia Cristo Nos alcance junto con la intercesión de María Estas intenciones Estas plegarias De oración que encomendamos por todos y cada uno de ustedes Por nuestros hermanos sacerdotes Por todos nuestros hermanos y hermanas religiosas Por los que son misioneros en tierras lejanas Por el dicasterio del Caroní Por estos 412 años del Santo Cristo de la Grita Por todos los peregrinos que irán a la Grita Por todas las personas de buena voluntad que se congregarán En el Santuario del Santo Cristo para la Santa Eucaristía Del 6 de Agosto Por todas las personas que hacemos vida aquí en Radio Natividad Los que estamos aquí enfrente al micrófono Y los que están en cabina De radiooperación Para mantener siempre al aire La señal de Radio Natividad Los encomendamos a todos y a cada uno de ustedes Para que algún día Podamos ir a gozar En el nombre de Dios Padre Todopoderoso Del Espíritu Santo y de Jesucristo De la alegría eterna Y por todas las personas que están partiendo en este momento A las 3 de la tarde Les pido que me acompañen a hacer la oración de una buena muerte Oh Jesús misericordioso Extendido sobre la cruz Te presento la hora de nuestra muerte Oh misericordioso corazón de Jesús Abierto por la lanza Escóndenme En la hora de la muerte Oh sangre y agua Que brotaron del corazón de Jesús Como fuente de insondable misericordia para mí Oh Jesús agonizante Rehen de misericordia En la hora de mi muerte Apacigua La ira y la justicia de Dios Amén Que el Señor nos bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les invitamos a que se mantengan en sintonía Les agradecemos de corazón Que nos hayan acompañado En el resto de la coronilla de la Divina Misericordia En unas horas a las 5 de la tarde Con el favor de Dios Estaremos haciendo una programación Sobre el Santo Cristo de la Grita Daremos algunos datos históricos Sobre la imagen Sobre la devoción tan preciosa del Santo Cristo No se lo pierdan Va a estar muy bonito La invitación para todos los días a las 7 y media La Santa Eucaristía El culmen de la vida cristiana Pueden asistir aquí presencialmente En Cásito Adoración Virgen María de Jerusalén O escucharnos a través de La 101.7 FM Radio Natividad O la 95.7 FM En la zona norte Llegamos a ustedes Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Que San José y la Virgen Les bendiga grandemente Y que Jesús de la Divina Misericordia Los abrace con su amor Y les solvente su necesidad Amén Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y contra las acechanzas del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú, Príncipe de la Milicia Celestial Arroja al infierno con el divino poder A Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Oh glorioso Príncipe San Miguel Jefe principal de la Milicia Celestial Guardián fidelísimo de las almas Vencedor eficaz de los espíritus rebeldes Fiel servidor en el palacio del Rey Divino Eres nuestro admirable guía y conductor Brillas con excelente resplandor Y con virtud sobrehumana Líbranos de todo mal Con plena confianza recurrimos a ti Asístenos con tu afable protección Para que seamos más y más fieles al servicio de Dios Todos los días de nuestra vida Amén Santa María Esperanza nuestra Asiento de la sabiduría Ruega por nosotros Ahora